¡Bule, bule, 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 bule! ¡Bule, bule! ¡Woo! Les quiero presentar Una nueva sensación Ni los virus la han cantado Y se llama así ¡Bule, bule! 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 Causa admiración Porque cuando baila Es la sensación ¡Bule, bule! 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 Con tu saco rojo Melena boropada Y botas de reverde Canta y grita Y bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule